Los docentes están haciendo lo mejor que pueden, y más, en nivel primario y en nivel secundario. No conozco demasiado el terciario. Y en cuanto a los alumnos, tampoco podemos echarles culpas. Los alumnos son como nosotros los vamos haciendo. Si hay fallas en ellos, es porque nosotros tenemos una responsabilidad bastante importante en eso. En esta cuestión específica de la matemática, ¿se enseña una matemática práctica para la vida cotidiana o se siguen con, por ahí, digamos, lineamientos de hace años atrás? ¿Ha cambiado en algo la enseñanza de la matemática? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, el docente tiene bastante flexibilidad para manejar los contenidos. Por lo general, lo que hacemos en las escuelas secundarias siempre es tratar de coordinar entre los distintos niveles para que no haya problemas con los contenidos. Y lo que se apunta es, por un lado, lo básico como para la vida real, les digo yo a los chicos, estamos hablando de conocimientos elementales como una regla de tres, un sistema de unidades que nos sirven para medir, calcular áreas, calcular volúmenes. Y después hay otra parte de los contenidos que también se trata de incorporarles a los alumnos que le pueden servir de base para el ingreso en las universidades, porque convengamos que los ingresos cada vez son más exigentes. Ahí estamos hablando de una cuestión de articulación. La articulación entre, a lo mejor, el séptimo del nivel primario, la articulación entre el secundario y el nivel superior, ¿ahí se dificulta un poco ese traspaso? Sí, 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 se nota bastante. De primaria a secundaria y de secundaria para universidad. Y lo que hablamos siempre con los alumnos es que en matemática, si yo no tengo una buena, una muy buena base desde el vamos, y después tengo grandes problemas, porque los contenidos están todos relacionados. Difícilmente yo pueda resolver, por decirte algo, un problemita de porcentaje si no sé sumar y multiplicar. Los contenidos en matemática están muy relacionados entre sí. Entonces es importantísimo tener una muy buena base. Esa es una de las razones que hacen que en la escuela secundaria tengamos dificultades. Porque al chico le cuesta mucho sentarse a estudiar. Y no hay otra, ¿no es cierto? No hay ningún método, no hay recetas mágicas que eviten que yo me siente en una silla y dedique tiempo. Y si al contenido no lo tengo afianzado, no lo tengo incorporado, después se hace muy difícil que yo pueda ir complejizando ese contenido, que pueda ir incorporando otros elementos. Hablamos de que en estos meses de enero, febrero, los chicos van con mayor afluencia a la maestra particular, sobre todo a aquellos que tienen que rendir. ¿Esto es una solución o no? La maestra particular, bienvenida. Pero la maestra particular debería ser una ayuda para aquellos chicos que tienen, sí, alguna dificultad. Hay gente que tiene mayor predisposición para una asignatura que otra. Entonces, la maestra me debería ayudar en casos puntuales. Pero lo que veo es que se está tomando como la solución para cuando yo no tengo ganas de estudiar. Voy de la maestra, cumplo una hora por día o dos horas por día, con eso es suficiente, que ella me solucione el problema. A veces durante el año ponen muy poca atención a la clase. Total, después me voy a preparar. Y a veces los costos no están al alcance de todos los papás. Incluso lo que estoy viendo, una maestra particular para matemática, para lengua, para sociales, me parece que lo que está fallando es sentarme con papelito en mano y lápiz y yo poner un poquito de esfuerzo. Pero es lo que estamos viendo, ¿no? Mucho enfocados al facilismo, al no mucho desgaste. Aparece el área matemática como el cuco de la película, ¿no? Y un poco desmitificar esta cuestión con una profesora de matemática también está bueno. Sí, no sé si es el cuco. También es verdad que ya venimos como con el mito. Uh, matemática, lo difícil. Yo, matemática, no, yo no la entiendo. Eso es para inteligentes. Pero si no nos cerramos y si arrancamos con un poquito de esfuerzo desde el vamos, nos daríamos cuenta que es una de las materias más lindas y que menos estudio requiere. Lo que se necesita es entenderla. A partir de ahí nos termina gustando. Los chicos cuando entienden se terminan enganchando. Pero la cuestión es que partamos con los conocimientos básicos incorporados. Y tienen ahora la facilidad de contar con las tecnologías. Ellos tienen la computadora. Lamentablemente sabemos que la computadora se usa mucho para las redes sociales y videojuegos, que no está mal. Pero no tiene que ser solo para eso. En matemática, como creo en todas las asignaturas, hay muchísimas actividades interactivas que nos ayudan. Para matemática, no sé, cientos de actividades muy lindas, muy entretenidas. Pero a veces al chico, si no estás persiguiéndolo y mostrándole todo el tiempo lo que puede hacer, él siempre espera las recetas mágicas. Pero tiene la facilidad que hace algunos años atrás a lo mejor no teníamos. Porque solamente nos teníamos que manejar con lápiz, libro y algún cuadernillo.